En un solo sitio puedes encontrar todo para tus ojos, óptica visión siglo XXI, examen visual computalizado, estereopsis, visión cromática, despacho de fórmulas, lentes de contacto, reparación y venta de gafas. En la carrera 13 1667, teléfono 658 2628 y 311 263 6447, acércate y en una hora puedes llevar tus gafas formuladas. Óptica visión siglo XXI, 14 años en Granada, ayudando a ver mejor.